A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿por qué hay quien dice que Cuba se hizo pobre por el bloqueo? Te respondo. Cuba es el porrecero del mundo. ¿Y qué mejor que justificar su situación por culpando al vecino rico y malvado? Cuba es pobre porque no produce nada. Teniendo sus pastizales y ese clima, podrían ser potencia ganadera y agrícola. Pero al cubano su propio gobierno no le permite ser dueño de su producción. Carecen de cadena de valor. Es decir, no hay proveedores para nada. Ejemplo, una granja ganadera de personal profesional y profesionista que requieren de herramientas e instrumentos para desempeñar su labor necesita de tractores que a su vez necesitan de casas comerciales que vendan llantas y refacciones que a su vez requieren de vehículos que a su vez requieren de llantas. ¿Entiendes mi punto? Cadenas de valor. En Cuba, los pobres cubanos viven formados por pollo importado de Estados Unidos. El bloqueo es mentira. Es lo que dicen los líderes para mantener al pueblo formado y fregado. Si Cuba tuviera libertad, habría ferreterías, vidrierías, materialistas, distribuidores de maquinaria, vehículos, etc. Todos trabajando y viviendo de lo que sea para que la actividad primaria funcionase. Después, cuando esa actividad primaria funciona bien, nace la actividad secundaria, la que transforma esa carne en embutidos, ese mineral en placas y ese azúcar en alcohol. Esa actividad secundaria requiere de personal más preparado, paga mejor y el valor agregado de los productos llega a más clientes. La actividad terciaria es convertir esos productos de la actividad secundaria en productos de alto valor. Esa placa de acero en un automóvil o en un refrigerador. Ese maíz en almidón. Esa azúcar en ron. Esa piedra en cemento. Cuba no tiene industria a la transformación. Viven oprimidos. Viven oprimidos por el gobierno. Su economía está destruida por su propio sistema confiscatorio. El cubano no puede ser dueño de su producción. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos. Que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video. Que le dejes comentarios. Que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.